Los deportes en ORT Noticias. A través de nuestras plataformas digitales, en nuestras fanpages de Facebook, a través de YP en ORT Mante y toda la región Cañeras, sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí. Gracias por estar en sintonía. Y vamos a la información. Tenemos complemento de lo que platicamos más temprano y vamos a hablar de la Liga Española. El día de ayer, el Atlético de Madrid derrotó dos goles a cero al Sevilla, partido pendiente de la fecha número uno. Y con esto se afianza en el primer sitio de la tabla el equipo del Atlético con 41 puntos por 37 que tiene el equipo del Real Madrid. Pero el Atlético de Madrid todavía le faltan dos partidos pendientes por disputar. ¿O no? ¿O son dos? Sí son dos partidos pendientes por disputar. Imaginen ustedes nada más cómo está la situación en torno al tema del Atlético de Madrid y la ventaja que tiene el posicional sobre sus rivales. Después viene el Barcelona que ya aparece en el tercer sitio, abajo del Real Madrid, con 34 unidades. Se empieza a recuperar, pero no ha sido una espectacular campaña, sobre todo la primera mitad de la misma para el equipo blaugrana. El Villarreal está en cuarto sitio y la Real Sociedad ya está en la quinta posición. Todavía accede a Copas Europeas en esta zona, pero quien estuvo aproximadamente ocho o nueve jornadas, como primero de la tabla que fue de la Real Sociedad de San Sebastián, pues está cayendo. Y ahí viene el Sevilla, ahí viene el Granada, el secta de Vigo y el Cádiz, que están teniendo buenas campañas, buenas actuaciones en estas últimas jornadas. Por cierto, bueno, pues hasta la próxima semana se va a reanudar la campaña dentro de la actividad del fútbol de España. Será hasta el martes 19 de enero, cuando se retome la jornada número 19. En información de la Premier League, la jornada número uno tuvo, porque no fue la que se jugó, sino un partido pendiente, que ya se llevó a cabo el día de ayer, y el Manchester United derrotó uno por cero como distante al Berlin, mientras que el Sheffield United derrota uno por cero al Newcastle, partido pendiente de la jornada 18, y el Wolverhampton pierde como local dos por uno con el Everton. Para el día de hoy, Tottenham contra el Fulham, es un compromiso, un partido que está pendiente de la jornada número 16, y la 18 arranca el día de hoy, y tendremos los detalles de los resultados el día de mañana. Así que hoy arranca, y también tendrá partidos en su jornada, mitad de semana, dentro de la Premier League allá en Inglaterra. En la actividad de la Copa Italia, el día de ayer un partido, el Milan y el Torino empataron a cero, al final ganó 5 por 4 el equipo del Milan, y avanza la siguiente ronda, esto en tiros penales. Para el día de hoy, Fiorentina contra el Inter, Napoli contra el Empoli, Juventus recibe al Genoa, Sassuolo, esto se hará el día de mañana, contra el SPAL, Atalanta de Bérgamo contra el Calgary, La Roma contra la Spezia, estos partidos ya son la semana que viene, y Lazio contra Parma, pero corresponden a los octavos de final de la Copa Italiana. Información de la Liga de Expansión, vamos a hablar de fútbol doméstico, fútbol de casa. Hoy el corre, debuta como local del equipo azul-naranja, estará enfrentando a Cancún FC, el que dirige Cristian El Chaco Jiménez, partido programado para las 19 horas con 5 minutos en el Estadio Marte Regómez. El día de ayer arrancó esta fecha número 1 de la Liga de Expansión, repito, es el Guardián de 2021, conservan estos nombres, guardianes, esto honrando al trabajo que están realizando, este esfuerzo importante que ha sido heroico de quienes están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Bueno, pues el día de ayer, Celaya se les ha aprendido como local ante el Tepatitlán, uno por uno quedaron empatados este partido en repartición de puntos en el Miguel Alemán Valdés, mientras que el Pumas-Tabasco, en el Estadio de Villahermosa, perdió 1 por 0 con Tapatío. Hoy también juegan Mineros contra Dorados, y complementan la actividad del partido que ya mencionábamos, en el Estadio Marte Regómez, entre el Correcaminos y Cancún FC, el Cimarrones, que estará en el Estadio Héroe de Nacosar, y recibiendo la visita de los potros de hierro del Atlante. Reiterar que hay dos encuentros que se tuvieron que aplazar por diferentes circunstancias, la principal por temas de COVID, el Venados del Mérida contra Lebriges de Oaxaca se va a jugar hasta el 5 de febrero, y Atlético Morelia contra la Jaiba Brava será hasta el 23 de este mes. El próximo domingo, en esta larga, porque así está configurada, similar a lo que sucedió en el torneo anterior, así está configurada la campaña, el calendario de competencia, Leones Negros el próximo domingo recibirá la visita de los Coyotes de Tlaxcala. Avanza el reloj, y nosotros también avanzamos con la información rápidamente. Vamos a hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, hoy miércoles continúan las series semifinales. Sultanes de Monterrey contra Naranjeros de Hermosillo hasta las 19 horas, mientras que Yaquis de Obregón recibe a Tomateros de Culiacán, los pitchers abridores. Yaquis de Obregón tendrá a Faustino Carrera enfrentando a Edgar Arredondo por los tomateros, mientras que Naranjeros verá a César Vargas como abridor, enfrentando a Edgar González de los Sultanes de Monterrey. Mañana hay pausa, bueno, dentro de la actividad que corresponde a la Liga Mexicana del Pacífico, buscamos representante de México en la serie del Caribe. En otra información vamos a tocar temas de la NBA, básquetbol profesional de los Estados Unidos, la agenda para el día de hoy. Hornets contra Mavericks de Dallas, Pistons contra los Bucks de Milwaukee, Knicks contra Nets de New Jersey, Thunder de Oklahoma enfrenta a los Lakers de Los Ángeles, Minnesota Timberwolves contra los Lakers de Memphis, Suns contra Hawks de Atlanta, Clippers contra Pelicans y los Kings contra los Bucks contra el Blazers. Por cierto, el día de ayer, qué partido, ¿eh? Lakers visitando en el Toyota Center al equipo de los Rockets, los actuales campeones de LeBron James, derrotaron a los de James Harden, 117 a 100, fue un buen encuentro, a pesar de 17 puntos de distancia, que son considerables, hablando de la NBA, pero fue un gran encuentro dentro de lo que se celebró el día de ayer en la actividad de la NBA. Y bueno, ya para concluir, antes de irnos a mensajes, el inicio de la temporada de la Fórmula 1 se ha demorado luego de que el Gran Premio de Australia se retrasó de marzo hasta noviembre, pero se va a llevar a cabo, bueno, porque el año pasado no se llevó a cabo, no se efectuó. Es más, basta recordar que iban para las primeras prácticas y desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de llevarlo a cabo cuando estaban todos ya en Sidney. Ahí fue cuando dijeron, ¿saben qué? No hay Gran Premio, se aplazó, y bueno, ya conocimos la configuración de la temporada hacia lo que fue prácticamente todo el segundo semestre del 2020 y terminando incluso hasta el mes de diciembre. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial en este miércoles mitad de semana y regresaremos con más de Rota Noticias con Clave Vázquez. Buenos días.